¡Hey! ¿Qué pasa hijos de fruta? Aquí estamos jugando a Fallout 4 y estoy jugando con un personaje, me he hecho un personaje así, pues no sé, Calvo, ¿vale? Calvo con perilla, muy original y voy a jugarlo de manera... o sea, voy a intentar explorar libremente y voy a intentar hacer lo menos posible de la historia. Lo menos posible es lo menos posible. Ya lo he jugado, he jugado unas cuantas horas al modo... o sea, en una partida normal, ¿vale? Pero esta la quiero hacer sin meterme dentro de la historia y, pues, jugando a explorar, ¿no? Ya he salido de la bóveda, ¿vale? Para los que estéis relacionados, o sea, bueno, familiarizados con el juego o sepáis de qué va el juego, pues hay una bomba, te vas a un refugio y luego sales, ¿no? Ahí pasan cosas y tal. No os cuento historia por si queréis jugarlo más adelante y tal. Bueno, viéndome a mí no vais a tener mucho spoiler. Alguno caerá, evidentemente, pero bueno. Me voy a poner la vista de primera persona. Vale, ahí es donde vivía yo, o sea que voy a bajar por aquí... Bueno, voy a bajar por aquí, no. Bueno, ya sabéis que Fallout es ese simulador de diógenes, ¿vale? El síndrome de diógenes. En el que, bueno, pues... vais cogiendo toda la basura que encontráis por el camino, que no es poca, y al final os hacéis cosas guays y tal, salváis el mundo y todas esas mierdas. Me había suena como que había salido algo por ahí. ¿Lo tengo puesto esto a tope? Bueno, espero que sí. Ahora me va a reventar los oídos, seguro. Hay mucho de explorar, hay mucho de buscar, hay mucho de poca acción, ¿vale? Realmente, o sea, no es... Joder, coño. Acción es el susto que me ha dado el puto cartero, o lo que haya sido, porque... Se llama también al piso de al lado, así que no lo pienso abrir. No pienso abrir, hijo de puta, qué susto me ha dado. Coño. Bueno, aquí vemos un montón de gente muerta, tal, tal, todo muy bien, todo muy... ...muy correcto. Vamos a coger flores de estas, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar diferentes mierdas. Vale, mi personaje se llama Puto Carbo, y como es un puto carbo, va a intentar siempre no ayudar a la gente. Y antes de... cuando me encontré con un personaje, con un NPC, ¿vale? Algo que no sea un enemigo. Si no me convence mucho que es buena persona o tal, o no lo conozco, voy a hacer un salvado rápido, primero. Y me lo voy a intentar cargar y lootearlo, ¿vale? O sea, yo aquí voy. O sea, voy a ser un poco capullo, un poco cabroncete con la peña. Realmente me la suda, o sea, el mundo está roto, estoy yo solo y... Olé mis huevos, ¿sabes? O sea... Me la suda lo que le pasa a la peña. Aquí nos vamos a encontrar con este, que es mi antiguo robot. Como yo vivo y lloro, ¡oh! ¡Es... es realmente tú! ¿Codsworth? ¿Estás... estás todavía aquí? Vale, le dice que eso, ¿qué cojones hace aquí? ¿Qué cojones hace aquí? ¿Qué cojones hace aquí? Vale, mi personaje no sabe que ha pasado un poquito de tiempo, ¿vale? O sea, dice, hostia, si estás tú aquí puede haber gente todavía viva. Dice, que soy un robot, ¿sabes? Un poquito de radiación. No me... no me... No me matará y tal. Bueno, como soy un tío ahí un poco cabroncete, ¿para qué le voy a decir? Bueno, le voy a preguntar, ¿no? Esto es preguntarle. ¿Qué es lo que se ha visto en el baño? ¿Para que tú lo viste, armado, wearing strange outfits? ¿Como a Miss Rosa, chico, running around in his Halloween costume? ¿Para una semana más tarde? Yo juro, el nervio de esa mujer, leaving a su brato unsupervised. ¡Ha, ha! No es así, familia, señor! ¡Eso y los miembros siempre han visto nada! El tío este está un poco flipando. Y claro, me está preguntando que dónde está mi... que dónde está mi mujer. Y yo pues le voy a decir que... El personaje le faltó un error, ¿eh? Creo que no le he puesto mucha inteligencia. Si no le he puesto inteligencia, le he puesto poca carisma o algo. Ha habido una de las cosas que le he puesto muy poco. Ha habido años desde que hemos tenido una actividad de familia propera. Actividad de familia, checkers o, tal vez, charades. Sean le encanta ese juego. Vale, ahora me está preguntando por mi hijo y le tengo que contar pues lo que ha pasado. Que me lo han robado. Evidentemente, lo de que no iba a haber spoilers, pues, pues mierda. Joder, tío, está cabreado el puto calvo. Está cabreado con el mundo. Eso es bueno. Claro, ahora el tío me está diciendo, hostia, tío, parece que te ha afectado eso de no comer en 200 años. Y yo le voy a decir... ¿Doscientos años? ¿Estamos locos? Dice, bueno, son 210. Así que sí, son 210 años los que se ha pasado ahí porque me han congelado. Me han congelado, me han descongelado y encima me han robado a mi hijo y se han cargado a mi mujer. Con lo cual estoy un poco cabreado con el mundo. Y no es que esté cabreado con el mundo, es que estoy putamente cabreado con el mundo. Aunque soy un poco retrasado porque se nota ahí, está ahí. ¿Qué pasa? Bueno. Vale. Sabemos que hay cosas por ahí. Muchas de las veces que entro a un sitio, le voy a dar a la Q para los que no conozcáis el juego. No hay un sistema en el que más o menos es automatizado el rollo. Y te permite, bueno, hacer acciones, o sea, disparar decidiendo dónde vas a disparar y tal, ¿no? Es una especie de probabilidad. No siempre va a dar. Vale, ahí hay un bicho, ¿ves? Ese bicho yo creo que me ha visto. No, no me ha visto. Vale. 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 Hay algo por ahí, enfrente Vale, venga ya Vale, viene a por mí La muy puta Puta mosca Eliminados los dos, parece que no hay más Voy a coger estas mierdas porque al final las cocinas y te las comes Tienes que comer bichos porque no te queda otra al principio de este juego Voy a buscar al fulano este Vale, así es muy fácil Parece muy fácil, pero luego va a haber momentos en los que aunque le tires Le metas seis balas en el pecho o algo, no te lo cargas ni de coña Y la munición, creedme que aquí escasea un huevo, pero un huevo Vale, lo escucho a mi derecha Vale, aquí hay que seguir buscando mierda y tal De novatos Vale, sí No No Vale Vale, todo Empezamos con las armas Vale Esta la vamos a colocar en el uno No Esta la vamos a colocar en el dos Y así Vale Para cargarnos bichos pequeños de estos Nos sobra La munición esta mierda, o sea La munición del 38 es lo que usan Bueno, las pistolas estas, las pipe pistolas Que eso son cosas hechas con Bueno, con desechos y tal Así que bueno, primero vamos a hacer Esto, vamos a intentar limpiar Toda la zona de aquí Y en este primer capítulo Lo único que voy a hacer va a ser Limpiar toda esta zona La zona de despliegue Limpiar la zona de despliegue Munición siempre bien Joder, es que hay que coger toda la mierda Al principio Vale Al final acabas llevando Un montón de mierda Que no sirve para absolutamente nada Bueno, la munición La munición y las armas Es lo único que te sirve Bueno, y las armaduras que te puedas poner Bueno, todo esto Eso lo puedo coger luego más tarde Con el Con el modo construir Vale, este episodio va a ser un poco Triste Ya os lo digo Porque voy a En cuanto limpie todo esto Voy a construir Y la construcción es aburrida Aburridilla de ver ¿Cómo se activa la televisión? ¿Quién va a estar emitiendo? No sé si hay emisoras de televisión En la otra partida Que he jugado No hay No vi ninguna televisión encendida Puede ser que haya algo Puede ser Pero no No he visto nada Vestidos azules Muy bien Vestidos azules Muy bien No me dirás tú ¿Para qué cojones? Vale, hay un Mierda Va a ser a la derecha del todo Quizás No Ahí Es que todo vale En este juego O sea Todo Vale Vale Pues Habiendo cogido todo esto Toda esta mierda Ya ¿Esta casa la limpia también? Entiendo que sí Está limpia Voy a ir en orden O voy a intentarlo Por lo menos Venga ya No me digas que me he quedado Atorado Coño Es lo bueno Porque hay veces que Te Te suena Un Un enemigo Y dices Coño Esta es la mía Le das a la Q Y No puedes matar De un solo tiro No te pones a disparar Como un loco Cosa que suelo hacer mucho ¿Vale? Con un poco de mala suerte Lo vais a ver Cientos de veces Mira ahí Esa está complicada Parece que ahí tengo Otra caja fuerte Y esas no las había visto Hasta ahora En las otras partidas Que había jugado Vale Una vez que saneemos Esto un poco Vale Las ganzúas Horquillas Llámalo X Bastante útiles Pistolas de 10 milímetros También Es Hasta que me encuentre Algo Medianamente decente Va a ser lo mejor Que puedo pillar Esto es un terminal Oh Bueno Vale El El tema de Intentar hackear Un Un password Y tal Cuando tienes niveles bajos Es jodido Pero bueno Vamos a Vamos a intentar Encontrar Una Una buena Una buena Una buena Vale Blackness Uno Eso es Mal Kept Está bien Shad Vale Solamente uno Vale Watt Tiene uno Y tiene dos Vale Ahora tenemos que buscar Una palabra que tenga Que coincida En la misma posición Que Shad Una de las letras En la misma posición Que Bin Una letra Y en la misma posición Que Watt Dos letras Pero que no pueden ser La T y la H a la vez O sea Es jodido Vale Por ejemplo Tenemos la primera La primera Es Watt Que la hemos metido Y nada La segunda Es Bin Bin La hemos metido Tampoco es Kept Kept Casa con la primera Casa con la segunda Pero no casa con la tercera Lost Pérdida No casa con ninguna Yeah No casa con la última Tech No casa con la última Down No casa con la última No casa con la última Esta casa con la última Ah pero Pero no es la primera No es la que es Porque casa con la primera Gwen Podría ser Gwen Casa con Watt Pero No casa con Bin Vale Send No porque no casa con Watt Dos Tampoco Hostia Pues va a ser West Quizás West Casa con la primera En uno Casa con la segunda En uno Y casa con Watt En dos West puede ser Pero vamos a ver si hay otras Ages O ages O como lo quieras llamar Edades Nada Bast No es Es West Amén Es una mierda Pero Es lo que hay Vale Que qué No quiero ver Como Vale Vale Esto es un Vale Un montón de gente Que quiere Eh Drogas O sea que Tengo Estoy en la casa De un puto Camello Quizás ahí Ahí Nice Todo 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 Lo quiero Todo Luego además Las Las contraseñas Son siempre Diferentes O sea Cambian De un juego A otro Y no es Sabes Quiero decir Cuando aparece West No siempre es West Sino ellos te ponen palabras Y tal Y es siempre aleatorio O sea Si no se te da bien El tema ese Da igual No puedes mirar ninguna guía No puedes mirar ninguna Ninguna mierda Yo de hecho No comprendía el sistema Hasta que me miré una guía Y fue de No no Tienes que Buscar palabras Que coincidan Y que dejen de coincidir Vale Parece que no hay más Cigarros Los cigarros Siempre se pueden vender Como en la guerra misma Todo lo que sean Drogas Y cosas que Que te estimulen Pues siempre Siempre Encontrarás a alguien Que te lo compre Y que te lo quiera comprar Vale Por el momento Me he encontrado Un montón de Un montón de Cajas Y Cajas fuertes Y seguros Y cosas ahí Lo que no me había fijado Era que había cajas En el suelo Cajas fuertes En el suelo Y eso Me mola Eso no es una puerta Vale ¿Habrá algo debajo De todas esas cosas? Puede ser Puede ser que haya Alguna caja debajo De tal Bueno pues parece Que esto está Más o menos limpio Parece Yo creo que no ha entrado No Estaba a punto De dispararle Creo que aquí No ha entrado Vale Todo vale Recordad Siempre En este juego Todo Vale Menos esto Esto no Antes lo digo Pues Tracatra Bueno no todo se puede coger Pero hay muchas cosas Que sí De hecho hay demasiadas cosas Vale aquí Igual Ahora ya busco Por los suelos Porque Vale Pues todo limpio Creo Voy a entrar aquí Que no se sienta Perfecto Vale Groñak El bárbaro Es que los juguetes Muchas veces Contienen aluminio Y el aluminio Es jodido De encontrar Relativamente jodido Vamos Vale Pues parece que está todo recogido Más o menos Pues vamos a ir Al workshop Aquí No Le da A lo que no es Transferir Todo Vale Tengo bastante munición Y eso Me gusta bastante Bueno pues Hora de empezar a Limpiar Esto de verdad Esto no lo puedo limpiar Eso sí Eso sí El radiador también Todo Aquí hay que limpiar Todo Todo Esto no lo puedo limpiar Esto no lo puedo limpiar Anda Los espejos Los espejos de los baños Se pueden mover Eso no lo sabía Vale Aquí parece que No queda nada más Sí El felpudo El felpudo también Te lo puedes llevar Vale Todo Esto es muy aburrido Así que Voy a hacer un corte Bueno Pues Ya he terminado De construir He construido Bueno He limpiado todo Vale Todas las casas Que no están tiradas Es porque no se pueden tirar El interior está vacío Ahí he empezado a hacerme Un algo He puesto un par de torres De ejército He intentado colocar Una antena Para ver si Venían Minions No minions Sino gente Al sitio este Y luego Los puedes poner Ahí a funcionar Puedes ponerlos A A que te vayan Buscando Caca Sabes Que te vayan Buscando mierda Y te la van Metiendo dentro Del workshop Voy a usar esto Como mi base Vale Como mi base principal O sea Yo voy a hacer Fast travel aquí Muchas veces Y bueno Pues sí que me interesa Muy mucho Que Bueno Que dentro de De poco Empiece a haber gente aquí Y los ponga Los ponga a trabajar En En estos En estos Módulos de aquí Vale Tú los asignas Y van Consiguiendo mierda Para ti Eso es bueno Vamos a ir Para Para allá Que es lo primero Que hay que ir Y ya está Vale Ahí tenemos al río El río es Putamente contagioso No es contagioso Es radiactivo Hablamos con propiedad Así que Casi mejor Que Lo cruzamos por aquí Y Vale Vale No parece que no hay nada Comida Comida de perro Siempre bien Y Ya que hemos robado Esto Esto Vamos a ver Esto Que da 5-10 Y esto me da 7 Me quita los 10 Pero me da 5 De defensa 5-7 Vale Ahí tenemos Aquí había munición También es la primera vez Que veo esta munición Vale O sea Recordad Si he jugado el juego Pero no No lo he visto todo Y me he sorprendido Al limpiar las casas Que todavía me habían salido Un par de Un par de cajas fuertes más Y Vale Ahí está El perro El perro este Que nos viene a seguir Y el que no podemos hacer nada Eres un chucho Venga Acabo de adoptar un chucho Como si fuera un puto hipster Muy bien Lo que más gracia me hace Es el puto perro Y dice No He encontrado algo Si coño Pero Muchas veces no te dicen Donde está Aquí Aquí Vale Hemos encontrado Dinerillo Tabaco Que eso siempre está bien Los teléfonos Que tienen Los teléfonos Tienen cosas Que me interesan A ver Con este terminal Puedo sacar algo Vale No Es historia del juego No No quiero historia del juego No Spoilerinos Oh No 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 Vamos Toby Hace un ruido bastante asqueroso Míralo como guiñe el ojo como un noob Vale No puedo hacer nada Pues aquí en la esquina debería haber algo de tal Bueno Vamos a coger comida De estos bichos Y ya volveremos Cuando haga un corte Ya volveré ahí a A ver que cojo de toda esta zona Porque me puedo tirar otros 10 minutos Cogiendo mierda de esta zona Y pues no No creo que queráis verme coger Caca Vale Voy a ir hacia este punto A ver que hay Vale Una mosca De esas Está muy lejos Y no sé Si la puedo dar Nos vamos a jugar A ver si la damos desde aquí No Vale Pues muy bien Ya hombre no me vaciles Tiene mucha más Mucha más Vale Vale pues cojonudo Cojonudo esto también A ver A ver por dónde me aparecen ahora estos cabrones ¿Vale? Ok Que E Bueno Ta que En Ah Que 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 Vale Pero está muerto Que parecía que se había quedado ahí medio Medio malherida Vale, ahí no hay ¿Ahí hay algo? No hay nada Sí hay algo Vale, pues vamos para allá Aquí hay una tal Lucy A ver, Nati Ya sabéis Si no me dan Si son no combatientes Me los cargo No, sin antes hacer un quick save Bueno, encima tienen melones Podrás meterle un puto tiro en la cabeza ¿En serio? O sea, no le he metido ni un tiro en la puta cabeza ¿Verdad? 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 Podemos usar un poco de ayuda a picking melones si tienes algún tiempo de tiempo Debo darme un capas para que me traje Me dan chapas ¿Tienes algo para negociar? Si ves en negociar puedes hablar con mi esposa Ella está por la casa, pero estén caliente Déjame decirte La agricultura es difícil No, venga ya No He estado aquí Bien ver una nueva cara ¿Como tú? ¿Claro en la pared todo el día? Probablemente eres un hombre inteligente Una palabra de consejo Si, si, soy más listo que tu No quiero, no me cuentes tu puta vida Eres un flojo Hostia tío, que no me cuentes tu vida Que te pegan los Raiders, que si, que ya lo se Ya lo se Ya lo se Si Si En la cabeza En la cabeza ¿Otro? ¡Meteré otro! ¡Meteré otro! Mira a la hombre ¡Meteré otro! ¡Meteré otro! ¡Meteré otro! ¡Meteré otro! Joder, yo no quería gastar mucha munición, realmente, y la he gastado. He gastado un montón de munición, pero un montón además. Tengo bastante aún, pero bueno, vamos a robar a esta peña, todo el puto día llorando. Que si mi hija se ha muerto, porque vienen los riders y nos comen y tal... ¡Un gato! De nada peor que un gato. Están viendo a ver si tenía comida de gato, mi hostia, si tenía comida de gato me la llevo. Vale, ahí hay un workshop, con lo cual voy a poder convertir todo esto en porquería para llevarme, así que voy a robar lo que realmente me interesa llevar encima, que son pocas cosas en realidad. Comida y agua, y hostia, si aquí tienen de todo estos cabrones. No había pasado por aquí en el juego, en las otras partidas. Vale, eso es caca. Aquí hay comida, cerveza... Comida, cerveza... Esto sí, porque esto no se va a ir con el... Munición... Hostia, munición... Fusión cells... Fusión cells... Pues guay... No hay más cosas así, realmente interesantes. Por lo menos en esta parte, voy a subir aquí arriba a ver si hay... A ver si hay algo... Pintura... Un fusco... El típico fusco de estamos aquí en el tejado... Nah... Muy bien... Ahí hay una vaca... Podría meter de guantazos... Matarla... Comerme... Su carne... Pero bueno, vamos a... Esperar... Para que haya estado... Vale, todo esto está limpio. Pues en este caso, todavía... No voy a hacer... Mucho gasto... Eso sí... Me gustaría ver dónde... Tienen la... Cocina... Que está ahí... Porque sí que tengo que... Comer... Vale... Voy a comer un poco de comida... Y... Conseguir un poco de vida... A ver... Me he hecho... Voy a seguir al punto que me había marcado... Que está hecho... No... 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 No, no, pensé que esto era una... ¿No son los ciervos estos? Que a veces que les da por atacarte y a veces que no A veces que se muestran a mis tosillos Vale No sé si esto es una regla común de todas las torres de electricidad Pero bueno, está guay Está guay que haya cosas aquí Y aquí hay una cabaña Parece que no percibo nada raro Sí, sí que percibo algo raro Si yo quiero despares dos veces Lo matas a la primera No queda más, ¿no? Que ya me dirás tú que hace una mosca con una lata de... De hojarata ¡Hell yeah! Vale Está bien Me llevo... Me como 5% menos de daño... De ataque en melee Vamos a coger ese hotplate ¿Qué opináis? ¿Deberíamos seguir por allí? Vamos a ver No Voy a intentar ir para allá No sé si va a ser una buena idea o no Pero bueno Para no pillarnos Para no chuparnos radiación Vamos a ir por el tronco este Vale Allí hay una casa... Fábrica... De barbex Nada Mi radar no me marca nada Por esta parte de aquí Y no sé Pero parece que se está formando tormenta de esta de rayos De... Sí, sí, sí Sí, sí Tormenta de rayos Pues con eso lo que tengo que hacer es irme... Hacerme un fast travel ¿Veis esto? Y lo voy a dejar aquí Sí, lo voy a dejar aquí porque... Bueno, ya el vídeo se ha ido bastante largo ¿No? Son... A más de media hora Más de una hora quizás Más de una hora Así que nada Espero que os haya gustado Y seguiré jugando a esto ¿Vale? Intentaré seguir explorando por esa zona Cuando vuelva a jugar Y... Bueno... Habré... Habré hecho cambios Voy a saquear La gasolinera Y la granja que... Que me he encontrado por el camino Mientras... Vosotros no lo veis Voy a coger todas las cosas Me las voy a traer a... A la base esta Y voy a intentar seguir mejorando mis armas Y haciendo mis cosas Así que... Eso lo veréis En el siguiente capítulo Si nada más... Era esto Disfrutad Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!